Hasta que hoy ha hecho la foto, la buena, no la que le han puesto a Rubén Díaz, la que es la buena, hasta hoy tú no has conocido la cara de Rodríguez. No me cuentes a mí que ha ganado el fútbol porque no sabía quién era Rodríguez hasta esta tarde. Hoy ha ganado el fútbol porque los números de Vinicius no se sostienen. No se sostienen para ganar un balón de oro. Sí, no busqué aliado. No se sostienen. Continúa la resaca del ladrón de oro y como no podía ser de otra manera, Cristóbal Soria aprovecha la oportunidad para pegarle palos a Vinicius Júnior para burlarse del brasileño por no haber obtenido este galardón. Pero, justicia divina, a Cristóbal Soria lo reventaron por partida triple. Y vamos a ser honestos, la más brutal de todas es la de Fran Garrido, pero la de Roncero y la de Guti no se quedan atrás. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que Rodríguez realmente tenía posibilidades de ganar este balón de oro. De hecho, nadie se lo creía, ni el propio Rodríguez se lo creía. Y es que a este personaje, a este impresentable, nadie lo conoce. Y cuando te digo que nadie, es absolutamente nadie. Ni los organizadores del balón de oro, ni los que le dieron el premio, saben quién es. Y no, no voy a tener ningún tipo de consideración ni respeto por este personaje que el día de hoy tuvo el cinismo y el descaro de burlarse de Vinicius Júnior. Todavía de que le regalan un premio que no le corresponde, se burla del que era el justo ganador. Sigue la escuela de Guardiola, es un falso humilde. Va por ahí diciendo, no, yo no tengo redes sociales, pobre de mí, solo juega al fútbol, no sé qué. Pero hoy enseñó su verdadera cara, es un egocéntrico y además es una mala persona. Estoy tremendamente feliz, creo que a los que no nos gusta el Real Madrid estamos viviendo una semana pletórica, maravillosa, exultante. Y el mero hecho de estar aquí viendo a vosotros cómo se os dispara el cortisol y cómo no sabéis encontrar una respuesta adecuada a lo que piensa el mundo del fútbol, a todos los que no somos del Real Madrid. ¿Te va el Real Madrid? Soria, Soria. Bueno, me da igual. Real Madrid, no, no. Me da igual. Soria, me da igual. A todos los que no somos el Real Madrid. A ver si ahora voy a tener yo la culpa de que no le hayan dado el balón de oro a Vinicius Júnior. Hoy hemos sonreído, hoy ha ganado el fútbol, claro que sí. Hoy ha ganado el fútbol porque los números de Vinicius no se sostienen. No se sostienen para ganar un balón de oro. Sí, no busques aliados, no se sostienen. Te recuerdo que la selección brasileña, que vosotros habláis del Real Madrid, y a mí me gusta hablar para esto del Real Madrid y de la selección brasileña, de la quinta, de la pentacampeona. Entonces, esos números que a ustedes os gustan, lo decisivo, en la Champions, ¿correcto? ¿Y en la Copa de América? Bueno, en la Liga también. O el que vota... También, te lo digo. Pero, espera, uno dos. También te lo digo. Pero el que vota en la Copa de América, con 34 años. Deja a Messi, que pierde siempre. Deja a Messi, que tú pierdes siempre. Deja a Messi, que tú pierdes siempre. Deja a Messi, que tú pierdes siempre. Cada vez que saca a Messi, pierde siempre. Seba Lardero, fracasando en la Copa de América. Vale, vale. Fallando hasta el penalti en la final. Vale, vale. Ahora, 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 ahora voy contigo. Es que no he terminado. Permíteme, porque me da la bola. Son las menos cuartos. Déjame que acabe, por favor. Entonces, te quiero decir, te quiero decir, es que no se sostienen los números de Vinicius. ¿Por qué no? Que no se sostienen, pero... Es que, por favor, Pedro, que tiene cero con catorce. Cero con catorce de coeficiente en goles con la pentacampeona. Cero con catorce goles. En Mozambique, el periodista que vota en Mozambique lo sabe. No se sostiene muy fuerte en la Liga de Champions. No tiene sentido. Pero, ¿y por qué no metes tan bien? Porque, evidentemente, todos sabemos que es Liga, Champions y Copa de América. Javi e Iniesta perdieron el balón. Pero si eso ya lo hicimos. No, que ganaron el Mundial. Pero que eso ya lo hicimos. Tú le das mucho mérito. Pero que ya lo hicimos. A una Copa Mundial como América. No, yo no le doy mucho mérito. Yo le doy el mismo mérito. Le doy el mismo mérito a la Liga y a la Champions que a la Copa de América. Igual que se lo doy yo, estoy convencido que se lo han dado las muchas personas que han votado. Es muy gracioso, Cristóbal Soria, de verdad. El retratado que le hace Roncero es descomunal. Y es que, ¿cómo nos quiere vender que Vinicius Jr. no tiene números para ser balón de oro? Que los números no lo avalan, que no se sostienen. Bueno, permíteme decirte algo, Cristóbal Soria. Los números de Vinicius son bastante superiores a los números con los cuales, por ejemplo, Kaká ganó un balón de oro, ¿no? Que marcó 18 goles dando 11 asistencias. O, por ejemplo, Ronaldinho, otro brasileño más, que únicamente marcó 13 goles y dio 17 asistencias. Pues bueno, los números de Vinicius son 24 goles, 11 asistencias, 35 goles generados, siendo determinante en todas las etapas decisivas, eliminatorias de la Champions League. Siendo la gran figura también de la Supercopa y además siendo un jugador trascendental en liga. Los números de Vinicius lo avalan de sobra para llevarse este galardón. Eso no es discutible. O sea, discutirlo es ser tonto. Pero además, salir con el argumento de su coeficiente goleador con Brasil y que no cumple con la canarinha. Cuando Messi se llevó 6 balones de oro sin hacer absolutamente nada con Argentina, comiéndose fracaso tras fracaso. Incluso llorando y diciendo que ya se iba y que no soportaba más y no sé qué tanta cosa. O sea, Messi en el final de su carrera levantó el vuelo con la selección, pero se comió muchos años en los que no hacía nada y levantaba balones de oro. Y en esos mismos 6 años, España dominaba el fútbol mundial. El fútbol mundial ganó 2 euros y un mundial. Y mientras en ese momento Messi se robaba los balones de oro, sin ningún tipo de consecuencia, cabrón, nadie salía a hacer el escándalo que se está haciendo a día de hoy. Nadie salía a reivindicar a los mediocampistas, ¿no? No, ahí sí se lo comieron con patatas. Impresionante. Pero si esta reventada que le puso Tomás Roncero, ¿te parece medianita? Espérate, porque viene la de Fran Garrido y esta sí es descompetida. Comunal es una detonación anal en toda regla. No tiene credibilidad. Y a partir de eso, vale, pues si da igual. No, la credibilidad es la tuya. La credibilidad es la tuya. Y te voy a recorrer, y te voy a decir por qué. Y además te voy a decir por qué no tiene ninguna credibilidad. Porque hace un mes y medio, y hoy acabas de decir, hoy ha ganado el fútbol. Sí. Hace un mes y medio me dijiste aquí en este plató delante de todo el mundo que cómo podía yo pensar que Rodri podía ganar un balón de oro cuando sacabas una foto de Rodri a los vigilantes de seguridad de aquí y no le conocía a nadie. Y no le conocía a nadie. A las pruebas de remojo. Y tú me dices a mí que ha ganado el fútbol hoy. A las pruebas de remojo. El fútbol lo ha ganado hoy. Sí, qué palo. El fútbol lo ha perdido. ¿Sabes por qué ha perdido el fútbol? No, al revés. Y te voy a decir por qué ha perdido el fútbol. Porque Rodri, que es el mejor jugador del mundo en su posición, tenía que haber ganado el año pasado. Y como este año no ha convenido que ganase Vinicius, porque aquí la UEFA entra también de por medio en el Balón de Oro, sí señor. Este año ha entrado de una forma muy clara. Entonces han repescado a Rodri. Han dicho, ¿tú no ganaste el año pasado? Que te ningune, ¿eh? Dejándote quinto y este año ningune a Vinicius. Y te meto a ti que tú no vas a ver muchos problemas. Porque luego hay gente como Cristóbal Soria, que hasta que hoy ha hecho la foto, la buena, ¿eh? No la que le han puesto a Rubén Díaz. La que es la buena, hasta hoy tú no has conocido la cara de Rodri. No me cuentes a mí que ha ganado el fútbol, porque no sabías quién era Rodri hasta esta tarde. Ha ganado el fútbol. Por favor. Ha ganado el fútbol. No, no, no. Es que es brutal, hermano. Es la reventada más descomunal que he visto en mi vida. Cabrón, qué forma de retratarlo. O sea, hoy estás vendiendo que ganó el fútbol, que Rodri se lo merece. Y hace meses y medio, güey, tú mismo decías que no lo conocen ni en su casa. Y es que lo más gracioso de todo esto, güey, es que como coincidencia, güey, como justicia poética, cabrón, justo en la gala del Balón de Oro le toman una foto a Rubén Díaz, los organizadores del evento la suben a la cuenta oficial del Balón de Oro de Instagram y ponen que Rodri Hernández ya se encuentra en la gala, güey. Por favor. O sea, me estás diciendo, güey, que los que dan este premio, los comediantes que dan este premio, no sabían que Rodri se rompió el ligamento y trae muletas. O sea, ven a Rubén Díaz entrando como si nada, güey, como el padrote que es, y no dicen, oye, espera un momento, güey, aquí hay algo raro. ¿Por qué no trae muletas? ¿Por qué camina también? Ah, no, 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 no. Ese es Rodri Hernández. Es que es increíble, güey. Es que ellos solo se evidencian, güey. Es patético, güey. Es ridículo como nos quieren vender que sí, que se lo merece, que es un jugador que es el mejor del mundo, indiscutiblemente, güey. Y no saben ni quién es. Nada, es una locura. Pero bueno, esta reventada sí fue épica, güey. Va a pasar a la historia. Pero nos queda una que no está nada mal a cargo de Guti. Vamos a verla. El enemigo del Madrid se mete y Vinicius pierde el Balón de Oro. Es la explicación. Te la quieres o no te la quieres, pero la guerra de Madrid-UEFA es bastante evidente, ¿no? Que decir eso no es. Con munición de verdad. Pero, Josep, aparte, aparte de este Balón de Oro, este Balón de Oro es especial porque el Madrid tenía a muchos jugadores. O sea, en el sentido de que si no es a Vinny, es a Bellingham, que ganó la Champions, la Liga y llegó a la final de la Supercopa. Si no es a Bellingham... De la Eurocopa. Es a Carvajal. Claro. Que ganó la Liga, la Champions y la Eurocopa. O sea, es que no tiene sentido. O sea, lo de este año del Balón de Oro no tiene sentido. O sea, tú le das al mejor equipo del mundo y se le das a Real Madrid. Hay gente que vota y se lo lleva. Hay gente que vota con sus temas personales. Es que no era solo Vinicius. Utilizando los parámetros para votar a Rodrigo, quedaba a Carvajal. Claro. Por eso te quiero decir. Hay gente que vota con prejuicios. Yo creo que Madrid no es solo por Vinicius. O sea, que sí, que es por Vinicius. Pero no es solo por Vinicius. Es porque en este año no se lo pueden dar a otro jugador que no sea un jugador de Real Madrid. Claro. Porque es que cualquiera de los tres que yo he dicho lo tenía que ver encima. No, porque... Rodri no ha hecho una buena temporada. No se lo mereció. Ha hecho una gran temporada. No, pero es que Rodri ya se lo mereció el año pasado. Y no se lo dieron. Le quedó quinto. Le ningunearon. Le ningunearon como a muchos españoles. Le ningunearon. Es la realidad. Y como no se lo han dado, pues se lo han tenido que dar este año. Y este año es que no cabía. Es que no cabía. Pero es que, Soria, es que es la verdad. Es que no cabía. Es que no cabía. Porque por un lado o por otro tenía que ser un jugador de Real Madrid. Es la realidad. Es que esta es la realidad. Que es la realidad. Que miren las tres cosas. Por lo del año pasado. Por supuesto. Por supuesto. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se la han dado por lo del año pasado y porque no se lo querían dar este año al Madrid. Es la realidad. Esta es la realidad. Ya está. ¿Crees que no se lo quieren dar al Madrid? Sí, sí. Yo lo creo. De verdad. Lo creo porque es que no tiene ningún sentido. Pero, Soria, no tiene ningún sentido. O están 100 países. No tiene ningún sentido. O están 100 países. No tiene ningún sentido, Soria. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, Guti, por favor. Atiéndeme un segundo. Piensa un segundo. No, no, si yo estoy pensando. ¿Tú has visto seguro que has visto la Copa de América igual que la he visto yo? Pues dásela a Carvajal. Vale. Pues dáselo a Bellingham. Pues dáselo a Bellingham. Sí, no, no. Es que Bellingham perdió contra España. Pues dáselo a Carvajal. Ya está. Si me estás dando la razón. No, no, no. Son 3 de 4. Claro. Si es que no. 3 de 4. Si es que no tiene sentido. Cuentran uno. No tiene sentido. Chapo por Guti, ¿eh? Vaya lluvia de factos. Qué ensalada de verdades le restregó en la cara a Cristóbal Soria. Y es que sí. Si analizas cualquier parámetro, el que tú quieras, estaba mejor parado un jugador del Real Madrid que Rodri. Hasta si te comes la milonga esa del mediocampista y que lo injusto que se ha sido con ellos, Toni Kroos hizo mejor temporada que Rodri Hernández. No hay manera de justificar que este balón de oro no se lo hayan dado a Vinicius Junior. Y cuando Guti le suelta toda esta cantidad de información a Cristóbal Soria, lo deja obviamente sin argumentos, le explota la cabeza, güey, y saca a relucir lo que verdaderamente pasó. Cristóbal Soria reconoce en vivo en el chiringuito que Vinicius Junior perdió el balón de oro porque es un jugador que a muchos no les cae bien. ¡Qué vergüenza! El fair play, ¿en qué ha fallado Vinicius en cuanto a fair play? Mirále la grada cuando le insultan. A la pregunta a la inversa. A la pregunta a la inversa, Pedrerola. A la pregunta a la inversa. No digas en qué ha fallado. Es que terminamos antes. Di qué día ha tenido un comportamiento intachable. Siempre. Terminamos antes. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. A las pruebas me remito. 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 Vinicius no es Balón de Oro por la animasversión que es en él. ¡Ah! Por la animasversión que es en él. Que están reconociéndolo. Hay periodistas que han podido votar con la bufanda al cuello. Porque hay periodistas que han votado con la bufanda al cuello. Que le tengan manía, dices tú, que le tengan manía. No, no, que le tengan manía, no. Yo he dicho por la animasversión. La palabra manía no la he usado. Es imposible. Es imposible. Que no cae bien. Que no cae bien. Que no cae bien. No, 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 no. Yo he convertido en un serotos profesionales. He visto en la gala. En la gala caía muy bien todo el mundo que estaba ahí. Bueno, a las 4 que el mundo pedía a las 4 que el mundo quería a ver. A las 4 que el mundo quería a ver. Pero la gente del fútbol, la gente del fútbol no se conde. El debate del Balón de Oro. El debate del Balón de Oro. El debate del Balón de Oro. Gracias, si estamos en ese punto, que ahora el debate que plantea Soria, que si cae mal o bien, que es la verdad, parece normal, que en un programa de fútbol como este, el que hay que primar, por supuesto los valores están muy bien, por supuesto. ¿Pero qué valores? ¿Qué valores? No, los valores. De votar al mejor jugador del mundo. Y Soria dice que cae mal a algunos que no votan. A ver, yo sé, por favor, 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 por favor. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo lo ves? Reconociéndolo así, sin tapujos, con todo el cinismo y el descaro del mundo. No ganó porque cae mal. Y así como me cae mal a mí, le cae mal a otros periodistas, le cae mal a la UEFA y obviamente votamos de forma ridícula, como el imbécil del Salvador, para que Vinny no pudiera consagrarse como el mejor de todo el mundo. Cristóbal Soria iba a ser el máximo retratado en la historia de la comunicación si Vinny se llevaba este balón de oro. Por eso está tan feliz, por eso se burla de esa manera tan irónica. Pero bueno, gente, como ya lo viste, existe la justicia y a Cristóbal Soria lo ridiculizaron en esta edición del Chiringuito en tres ocasiones. Pero coincidirás conmigo que la más brutal de todas fue la de Fran Garrido. Pero déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, cuál de esas tres reventadas te gustó más. Y también muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, te agradezco mucho que dejes un like, que compartas este video para que llegue a más personas. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido, para que siempre seas de los primeros en acceder a él. Activa esa campanita, muy importante. Y también te puedes unir al canal de WhatsApp. Te dejo aquí abajo el link en la descripción para que te metas ahí a ese canal. Y ahí siempre, al segundo de que publicamos un video, avisamos para que puedas inmediatamente correr a ver el video. Así es de que cuento con tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video a la Madrid. Chau!